Después de tantas semanas, gracias a Dios podemos comenzar con nuestro primer programa de panel universitario. Hemos tenido algunas pruebas durante la semana y no hemos podido comenzar a tiempo, pero cuando Dios crea un proyecto, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. El propósito de este programa es de que jóvenes como tú y como yo, nos animemos a seguir estudiando la palabra de Dios, y qué mejor forma que con nuestra propia cartilla de escuela sabática, el universitario. La lección de esta semana trata acerca de la culpabilidad. ¿Te has sentido alguna vez con culpa? Sé que todos hemos estado ahí. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi nombre es Marlon Moody. Bienvenidos a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria, y a una voz proclamar victoria, en el panel universitario. Muy buenas tengan todos una vez más y bienvenido a nuestro panel universitario, un espacio donde podemos aprender un poco más de las lecciones de la escuela sabática. El día de hoy tenemos el tema de la culpabilidad, un tema que es de suma importancia para estos jóvenes en nuestro tiempo. Y nuestro panel de esta semana, voy a pedirle a cada uno de ellos que se presenten y de dónde vienen. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Yelkis Vega y vengo a la iglesia de Acaciasa. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Rivera y vengo a la iglesia de Nuevo Brasil. Hola, mi nombre es Evelyn y vengo a la iglesia de San Miguel. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y le voy a pedir a Evelyn para comenzar con nuestro panel de la semana, que nos lee el texto bíblico y que también tenga una oración para nosotros. Ok, nos dice, Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se haya perdón, y por eso debes ser temido. Salmos 130, 3 y 4. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Queremos pedir tu dirección en estos momentos y que sea usted nuestro guía y que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos hoy. En tu dulce nombre, amén. Amén. En el Salmo 32, el salmista David cuenta acerca de que cuando él no confesaba sus pecados, sentía un gran peso encima. Pero luego cuando él confesaba sus pecados y pedía perdón, sentía un gran alivio. Y este es el tema de la semana, acerca de la culpabilidad. ¿Podemos empezar con qué se siente ser culpable? Bueno, cuando yo me he sentido culpable, que eso es en innumerables ocasiones, es algo o es un sentimiento que en realidad no lo puedo describir exactamente. Pero es cuando tu conciencia, o sea, Dios a través de tu conciencia, te dice y te advierte, algo está mal, algo tienes que corregir. Y para eso, primero tienes que venir a mí, a pedirme perdón, para luego entonces sentirte en paz y sentirte libre. Así es, y también considero que sentirse culpable es algo tan triste, pero a la vez tan emocionante saber que es algo que Dios puso en ti, para que podamos conducirnos a Él y así poder liberarnos de ese sentimiento de culpabilidad. Y todo esto, la verdad, que empezó desde el principio con Arán y Eva, porque luego cuando ellos pecaron, y tuvieron temor primero que todo, y también cuando escucharon a Jesús venir, sintieron vergüenza al mismo tiempo, y es algo que siempre tenemos cuando tenemos la culpa, tanto temor como vergüenza de nosotros mismos. Otra pregunta es, ¿te afectan tus pecados cuando sientes culpa? ¿Llegas hasta el punto de que lloras? Porque también en la Biblia podemos ver acerca de Pedro, cuando el gallo cantó, él realmente reconoció su culpa y lloró amargamente. ¿Nos ha pasado a nosotros de que quizás lloremos por el pecado o la culpa que tengamos? Bueno, mira, quizás no he llorado amargamente, porque quizás no es parte de mi personalidad, pero sí he tenido momentos en los cuales en la culpabilidad que siento, me siento tan mal que pues mis días no son los mismos, no hago las cosas como siempre, las hago a mí, no puedo reír como siempre, y aunque trato de distraerme, no puedo. En lo personal, yo soy así, no es que lloré amargamente, pero totalmente mi vida se cierra en la culpabilidad y no dejo de pensar en eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, porque también me pasa que a veces, ok, he comido un pecado, un error, y sí siento ese peso encima y no he llegado a llorar amargamente, como va a ser la pregunta, pero siento yo que llorar amargamente es algo de donde te estás arrepintiendo. Y de repente si ustedes han llorado no es que esté mal, sino que nos hemos arrepentido. Porque es bueno llorar de vez en cuando también. Exacto, es parte de nuestra personalidad y es bueno llorar porque así nos desahogamos, pero lo importante es que nos conduzcamos a Dios a pesar de si lloramos o no, que busquemos a Dios. Correcto, es un punto muy importante, no solamente sentir la culpa y quedarnos con ella, sino pedir ayuda divina para que podamos liberarnos de esa culpa. Muy bien, en el ejemplo de David, el rey David, si sabemos bien la historia de cuando tomó la esposa de su siervo que estaba en batalla, él sintió culpa, pero quizás se la guardó y no dijo nada, sino que continuó subiendo el mal hasta que vio el profeta y le dijo la culpa que tenía. Cuando él escuchó esas palabras fue cuando sintió la mayor culpa y tuvo la necesidad de ir a pedirle ayuda a Dios. Quizás muchas veces nosotros al hacer algo sabemos que somos culpables, sabemos que hicimos algo incorrecto, pero tenemos eso muy secreto, muy dentro de nosotros, que hasta que no venga una tercera persona y nos diga la verdad en nuestra cara, entonces nosotros vamos a reaccionar y a buscar una solución. Correcto. Muchas veces nos sucede. En parte también a veces estamos tan acostumbrados a pecar lastimosamente y que hacemos las mismas cosas, sentimos culpa, pero ya está normal. Pero es algo normal, como parte de nuestra vida. Y estamos continuando pecando en lo que hacemos. Sí, yo también considero que ahí sería como que nos adaptamos a lo mismo. Y como decía ayer, que hay dos clases de culpabilidad, una es la desesperanza y la otra es el dolor. Muchas veces sentimos el dolor, que estamos cometiendo el dolor, pero no nos arrepentimos, porque nos hemos adaptado lastimosamente a ese pecado. ¿Y creen ustedes que es difícil recibir perdón de Dios? Porque muchas personas tienen su culpa, pero no lo buscan inmediatamente, sino que simplemente cargan su culpa por días y días. ¿Es difícil buscar el perdón de Dios? Yo pienso que no es difícil buscar el perdón de Dios, porque el perdón de Él siempre está. O sea, lo difícil es despojar el orgullo y atreverse a pedir perdón, porque la mayoría de las veces que hacemos cosas malas, no estamos tan acostumbrados y sabemos que quizás las vamos a volver a hacer. Decimos, yo no voy a pedir perdón hoy o cosas tan tontas como esas. Pero yo pienso que el perdón sí es fácil de recibir siempre y cuando uno abra el corazón a Dios de verdad y pida perdón arrepentido. Exacto, que uno se arrepienta de todo corazón, porque Dios nos dice, yo soy fiel y justo para perdonarte tu pecado, solo tú tienes que venir y arrepentirte sinceramente con un corazón abierto, de todo corazón, y no veo que hay ningún otro obstáculo para venir a Él. Es gratuito, pero como dijiste tú, es nuestro orgullo humano el que nos impide y quizás nos dicen otras personas, no, que tú eres demasiado pecador para que Dios te perdone. Eso es totalmente falso. Dios es tan bueno y misericordioso todos los días con nosotros. Él nos dice, ven a mí. Está en nosotros el decidir eso. Correcto, y la palabra de Dios dice también que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, no importa lo que hagamos, siempre si vamos a Dios y perdonamos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Ahora, también existe culpa que te lleva al arrepentimiento y también hay veces personas que cuando tienen culpa, le llevan a la desesperanza, porque tienen una culpa encima y dicen, no, ya, esto se acabó para mí, no puedo seguir adelante, y se sienten realmente con una carga encima que no pueden liberarse. ¿Por qué creen que hay personas que quizás sientan esto? Y sabes que, perdona, ahí es cuando viene el hecho de que muchas personas se quitan la vida, que no saben qué hacer, que sienten, no tengo esperanza, no hay perdón para mí, no tengo un motivo por cual vivir, pero ellos no se dan cuenta de que el único que nos puede dar la solución y paz a nuestra alma es Dios. Es que ahí lo que sucede es que ese mismo sentimiento que pone Dios en nosotros, que es de culpabilidad, para llevarnos a Él, Satanás lo utiliza, lo tergiversa, y nos dice, tú eres culpable, no eres merecedor, Dios me te va a perdonar, mira, el pecado que cometiste es muy grande, y eso es lo que sucede. Sin embargo, es tan fácil arrepentirse, quizás para muchas personas lo diga, como dijo Víctor hace un rato, quizás voy a cometer ese error mañana, sé que no es tan fácil pedir perdón para muchas personas, pero lo lindo es que Dios está allí, como también dijo Yelki, está allí para perdonarnos y Él es fiel y justo para limpiarnos y darnos paz. Muchas veces es el mismo Satanás que nos pone ese pensamiento de que no, Jesús no te va a perdonar, ya has cometido el mismo pecado un millón de veces, y ya, o sea, ya eres un fracasado, simplemente. Y Satanás, ¿sabes cuál es tu punto débil para meterse por ahí y lo sigues cometiendo miles de veces? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a aquellas personas como cristianos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos o quizás a un compañero que piensa que ya no tiene esperanza por la culpa que tiene? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos ayudarlos a ellos? Yo pienso que hablando con ellos y diciéndoles que lo principal es que vivan cada día consagrándose a Dios desde la primera hora del día, porque siempre cometen unas personas el error de creer que yo tengo mucho pecado, yo quiero dejar de hacer eso, pero lo quiero dejar de hacer por mi fuerza, y eso es imposible. La única forma de que uno pueda dejar de cometer las cosas que a veces nos gustan hacer y que son malas, que son pecados, es viviendo cada día consagrado a Dios desde que uno se despierta. Yo también quiero añadir un poco a esta parte que muchas veces hablarle quizás a una persona que no conozca a Dios y decirle, Dios te va a perdonar, te va a decir, ¿qué le pasa a este? Pero quizás el mejor ejemplo es el propio, porque me ha pasado que yo llego, no, mira a unas amigas, mira que me pasó esto y esto, de repente tengo examen, no sé cómo estudiar, no tengo tiempo, pero yo me arrodillé y le pedí a Dios, y Dios me dio esa tranquilidad, pude estudiar y salir bien. O sea, el mejor ejemplo es el de nosotros. Si no nos arrepentimos, ¿cómo le vamos a hablar a esa persona y decirle, Dios está allí para perdonarte? Si no, mostrarles nuestro ejemplo, comentarles lo que nos sucede, y la persona se va a caer pensando y va a decir, este es el Dios que me ama. Correcto. Hay muchas veces que, ¿qué van a decir algo? Hay muchas personas que también dicen, le invitamos a la iglesia o que participe con nosotros de cultos, y muchas personas dicen, no, tengo que primero estar bien para poder ir a la iglesia. Y Dios nos dice, ven a mí con todas tus cargas, con todo lo que sostengas, y yo te voy a dar paz. Esa es la forma que debemos hacer eso, invitándolos para que vengan tal y como son, y al final ellos se van a sentir mucho mejor. Mira, además, creo que otras de las soluciones que debemos hacer con nuestro ejemplo, pidiendo la dirección de Dios, y también aquí, en la Biblia, en el salvo especialmente, el 32, es un salvo muy bonito, no lo había leído, dice la dicha del perdón, y me gustó, especialmente el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo, ¿no? Entonces vemos que Dios nos dice, ven a mí, busca todos los consejos que necesitas, que yo te los voy a dar a entender, y sígueme y fija sobre mí tus ojos. También tenemos en Romanos el capítulo 8, versículo 1, dice, Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Hermosas palabras. Cuando estás con Cristo, no hay condenación alguna, no importa lo que hayas hecho, así como cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y eso dijo 70 veces 7, pero realmente es 70 millones, 70 millones, porque realmente que el perdón de Dios es sumamente infinito. También podemos ver en el versículo de 1 Juan 1, 9, que es muy conocido, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de toda bondad. Es algo muy importante que primero tenemos que confesarlo y admitir que hemos hecho un pecado, voy a quitar nuestra culpa, y Dios con mucho gusto nos va a quitar esa culpa encima. Ahora otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los demás a enfrentar el sentido de culpa, especialmente si no son cristianos? Parece la pregunta que ya habíamos hecho antes. ¿Es simplemente hablándoles y diciéndoles que vean a la iglesia, o podemos hablar con ellos acerca de otra forma? O sea, no solamente invitamos a la iglesia, pero de otra forma podemos ayudarlos a que se quiten ese pecado de culpa encima. Igual como mencionamos, hay muchas soluciones. Yo voy a contar una anécdota de mi trabajo. Hay una señora que un día yo la vi así triste y le pregunté, ¿qué te pasa? Ella me dijo, no, es que mira que tengo problemas en mi casa, que mi abuelita no soporta a mi abuelita, que está muy inquieta, y eso me pone muy nerviosa. Entonces yo le dije, si quieres podemos orar y tranquila que Dios va a solucionar todo. Bueno, cuando oré, me alegró mucho y leí gracias a Dios porque ella misma me dijo, ¿sabes? Que después que oraste me sentí bien, sentí como una paz. Luego de eso, al otro día, ella me pedía de orar con ella. Entonces eso nosotros vemos que, además de poner nuestra vida como ejemplo, podemos buscar otras alternativas con las cuales podemos demostrarle a los demás cómo ir a Dios. Sí, también me pasó parecido con una compañera de la universidad. La mamá ya se sentía culpable por muchas razones. Y yo en un momento le hablaba a ella, obviamente la mamá no la conocía. Y yo le decía, no, mira, que dile a tu mamá que Dios la ama, que Dios la puede perdonar y que para Dios no hay un pecado ni rojo ni blanco, para Dios todo igual. Y Dios nos ama a todos por igual. Ella me dice, Evelyn, es tan fácil que tú me lo digas a mí, pero a mi mamá no. Y entonces en ese momento tenía un camino a Cristo y yo se lo entregué. Pasaron dos meses, hasta ella me dice, Evelyn, ¿sabes algo? Dejé el libro en la mesa sin decirle nada a mi mamá. Y hoy, mi mamá me dijo, no puedes haberme dejado mejor libro que ese. Para mí fue muy emocionante. Así que otra forma también es con las literaturas. Así es. Hay otro punto que estaba también en nuestra visión esta semana, es de la bondad. De cuando tratamos a una persona con bondad, esas personas como que se quebrantan, por decirlo así. Se sentían culpables, pero una persona les dio un gesto de bondad. Y esas personas ahora tienen un motivo para poder seguir adelante. Simplemente por el gesto y por la forma en que nosotros nos acercamos a esas personas. La siguiente pregunta es, ¿te ha sorprendido la bondad de alguien? ¿Y por qué la bondad puede ser poderosa? Bueno, en mi trabajo siempre cuento anécdotas de mi trabajo. A veces pasan situaciones, bueno, de un trabajo normal. Son entendibles. Y a veces yo me pongo a ver que hay algunas personas que son como más voluntariosas, más dispuestas a ayudar que yo. Y yo me pongo a pensar, wow, yo que soy cristiana, me están dando una lección. Que, ¿por qué no lo hago yo si sé lo que debo hacer? Entonces esas cosas como que me ponen a pensar. Y es relacionado con la bondad. No puede ser que una persona haga un gesto de bondad y el yo verla, yo digo, wow, pero ¿por qué no lo hice si lo sabía? Entonces ahí tú te das cuenta que personas, aunque no sean cristianas, nos puedes dar un ejemplo. Y muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, cuando otras personas tienen un problema, nosotros rápidamente decimos, no te preocupes, no te vas a ayudar, etc. Pero cuando somos nosotros. Pero cuando toca a nosotros tener ese pequeño problema, a veces se nos olvida completamente todas las ayudas que leemos a otras personas y nosotros mismos caemos en eso. Y es cuando Dios usa también a otras personas para que nos ayuden a nosotros a poder levantarnos. Hay un punto, hay una cita de la hermana Elena G. White que dice, Satanás trata de apartar nuestra mente del poderoso ayudador para inducirnos a pensar en la degeneración de nuestra alma. Pero aunque Jesús ve la culpa del pecado, pronuncia la palabra de perdón y no debemos deshonrarlo dudando de su amor. Este se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad. En otras palabras, cuando nosotros pensamos que ya Dios no nos puede perdonar, estamos deshonrándolo. Realmente estamos quitando un gran privilegio que tiene nuestro Dios de perdonarnos de toda... Estamos dudando de todo, de su poder, estamos... De su existencia. Como quitándole las diluciones de su gran poder. Correcto. Bueno Dios, le quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí participando en esta semana con el tema de la culpabilidad. Y esperemos que puedan regresar otra semana para hacer una nueva lección. Yo quiero decir algo antes de terminar. Que permitamos que el sentimiento de culpabilidad nos lleve a Jesús. Para que así Él nos pueda limpiar y nos limpiar de toda maldad. Amén. Así es. Dice la Biblia en Romanos 7, 21 en adelante, nos habla como de... Pedro decía que las cosas que debía de hacer no las hacía. Y las cosas que no debía de hacer era las que Él hacía. Y Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Pero más adelante dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden siempre que no importa cuál sea la culpa que tengas encima, Cristo Jesús tiene el poder para perdonarte. Si simplemente vas a Él, confiesas tus pecados. Dios te va a ayudar. Que tengas un feliz sábado. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir. Y al mundo de Jesús hablar. Preparando nuestro ser para su regreso en gloria. Y a una voz, proclamar victoria. En el panel universitario. Si quieres participar en futuras lecciones de nuestro panel universitario, escríbenos a paneluniversitario.com También recuerda visitar nuestra página en www.wix.com diagonal paneluniversitario, diagonal PU. Y también en nuestra página en Facebook, recuerda ingresar a nuestros foros de discusión donde tendremos temas de cada semana de las diferentes lecciones de Escuela Sabática. Recuerda que no hay prueba tan grande que no puedas superar de la mano de Dios. Dios te bendiga. En el panel universitario.